Hola, buenos días, muy estimada compañera, compañero de los medios de comunicación. Como se lo comprometí, en la reunión que estuvimos hace unos días, el día de hoy nos dio una comunicación al gobernador interino, doctor Flavio Luis Alvarado, en la cual daré a conocer el nombre de las personas que integran los distintos equipos de trabajo, en los que recibirán cada una de las dependencias secretarias y dependencias del Poder Ejecutivo, del cual tomaré posesión el próximo día, primero de diciembre. Es una comunicación formal a la cual estaré lectura, y en la misma se referencia a algunas personas que estarán encargadas en la coordinación, pero se señala también que en un documento adjunto se contienen todos los nombres, o contiene todos los nombres de quienes estarán a cargo de estos equipos de trabajo, de cada una de las dependencias secretarias. Tenemos aquí a la vista una página de Facebook de una dirección de Facebook, en la cual a partir de este momento ustedes podrán consultar esos nombres. Quiero ser muy precisos, quienes están en esta relación no necesariamente formarán parte de la estructura del gobierno del Estado. Algunos podrán estar, otros podrán no estar, pero lo más relevante es que son veracruzanos y veracruzanos comprometidos con el cambio en Veracruz, que seguramente desempeñarán muy bien las tareas para las cuales han sido invitados, convocados, y que contribuirán a que el proceso de entrega de la gestión se lleve a cabo en los mejores términos. Daré lectura al documento que el día de hoy se entregará al gobernador interino del Estado de Veracruz. Dice así, Boca del Río, Veracruz, a 30 de octubre de 2016, doctor Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. El próximo primero de noviembre debe iniciarse el proceso de entrega de gestión del gobierno del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, en lo que corresponde al poder ejecutivo estatal. En mi calidad de gobernador electo, he tomado la decisión de designar a las ciudadanas y ciudadanos cuyos nombres encontrarán a ser relacionados en el documento conjunto, con el fin de que me representen en este proceso, así como a los auditores que en su momento se acreditarán ante cada una de las dependencias y entidades. Los coordinadores de estos grupos serán los ciudadanos Manuel Montalga, Clementina Guerrero García, Rogelio Franco Castán, Humberto Alonso Morelli, Indira Rojas de San Román, Francisco Monfort Guillén y Mariana Aguilar López. Ellos coordinarán a todas las demás personas que forman parte de estos grupos de trabajo. A todos les he dado las siguientes instrucciones. Primero, sujetar su actuación a las normas legales vigentes y a los principios constitucionales de máxima transparencia, honestidad y eficiencia. Segundo, invitar a los medios de comunicación a estar presentes en todas las reuniones que se lleven a cabo durante el proceso de entrega-recepción. Tercero, demandar de los servidores públicos que entregarán a las distintas secretarías y dependencias, aportar toda la información de carácter financiero, operativo, legal, así como los compromisos pendientes de cumplir. Cuarto, hacerse acompañar en cada reunión de cuanto menos un auditor y un licenciado en derecho especialista en este tipo de procedimientos. Cualquier documento que suscriban deberá ser certificado por notario público. Quinto, no llevar a cabo reuniones bilaterales con los servidores públicos que entregan la administración. Siempre deberá participar más de un representante del gobernador electo. Sexto, celebrar todas las reuniones en las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado. No se admitirán excepciones. Séptimo, registrar con precisión y detalle cada uno de los temas que se traten en las reuniones y presentar un reporte diario a la oficina de coordinación a cargo del ciudadano Manuel Muñoz Gano. Al gobernador interino le señalo lo siguiente. De usted, atentamente solicito girar sus instrucciones a efecto de que este proceso de entrega-recepción se ajuste a las normas legales y, por tanto, primero, se brinden todas las facilidades y la información requerida a todos los grupos de trabajo que participarán en este proceso. Segundo, se permite el acceso a los medios de comunicación a todas las reuniones en las que decidan estar presentes, salvo aquellas que en materia de seguridad pública por su contenido deban ser confidenciales. Tercero, gire instrucciones para que a partir del primer minuto del día primero de noviembre se aseguren y sellen todas las bodegas y archivos en todas las defendencias públicas, salvo aquellos que se requieran para atender necesidades hospitalarias o algunas otras que se vinculen con acciones realmente indispensables para las tareas de gobierno. Cuarto, dé instrucciones por escrito para que cese la destrucción y ocultamiento de documentos oficiales, así como la modificación del contenido de estos, apercibiendo a quienes lo hacen que están cometiendo un delito. Quinto, suspenda cualquier acto de gobierno que tenga como propósito otorgar concesiones, celebrar contratos de adquisiciones, cesión de derechos, donación, desincorporación de activos, municipalización de servicios o cualquier otro acto jurídico que comprometa el patrimonio del Estado de Veracruz. Sexto, proceda a dar instrucciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que de inmediato se entreguen a los ayuntamientos los recursos federales y estatales correspondientes a los presupuestos 2015 y 2016 que indebidamente han sido referidos. De tal manera que se restablecen las condiciones de paz y estabilidad en nuestro Estado. Céptimo, gire instrucciones a la propia Secretaría de Finanzas y Planeación para que de inmediato proceda a liquidar los adeudos pendientes con los trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con los pensionados y jubilados. Octavo, ordene, se liquide la deuda que el Gobierno del Estado tiene con la Universidad Veracruzana antes de que concluya este periodo de gobierno. Este compromiso fue asumido por la actual administración de la cual usted formó parte como Secretario de Educación y Secretario de Gobierno. Espero que el proceso que iniciamos se caracterice por el apego a la ley y la civilidad. Veracruz no admite más abusos. Las y los veracruzanos reclamamos un cambio profundo. Cumpliré mi compromiso de lograr que Veracruz recupere la seguridad, la estabilidad política y social, la vigencia plena del Estado de Derecho y que la sociedad veracruzana tenga un gobierno que base sus acciones en el respeto a la ley y en el manejo honesto y transparente de su recurso. Atentamente, firma Miguel Ángel Dúñez Dinares, gobernador electo del Estado de Derecho de Ignacio de la Llama. Esta comunicación será entregada el mismo día de hoy en las oficinas del gobernador interino, Ladino Ríos Alvarado, y esperamos una respuesta oportuna y en los términos en que se ha planteado la solicitud. Quiero comentar a ustedes que a partir de unos minutos, a partir de este momento ya, podrán consultar en este sitio el nombre de las personas que participarán en cada grupo de trabajo. La idea es que sean grupos robustos, grupos de personas que tengan conocimiento de cada una de las áreas y que el proceso de entrega la recepción, que es muy breve, es solamente un mes, para un gobierno que tiene la responsabilidad de gobernar desde el poder ejecutivo a ocho millones de personas y que tiene más de doscientos mil trabajadores para que esta recepción sea eficiente. No se trata de un acto burocrático, quiero señalarlo con toda precisión. No iremos a tomarnos una foto, a darnos la mano y a recibir un documento. No estoy negado a ello, pero lo importante es recibir lo que estamos viendo como gobierno del Estado. Un gobierno en situación auténticamente de desastre. Un gobierno en una situación que jamás los veracruzanos hubieran deseado. Un gobierno que hoy ha quedado ante los ojos de todo el mundo expuesto, como lo que fue siempre. Un gobierno de delincuentes, un gobierno de personas que no se dedicaron a gobernar, sino a robar a los veracruzanos. Eso es lo que vamos a recibir. No podemos de ninguna manera recibir en un simple acto burocrático lo que seguramente representará para los veracruzanos la posibilidad de un mejor o peor destino. El nuestro, el destino que queremos garantizar a los veracruzanos es un destino luminoso, un destino distinto, un cambio profundo. Se equivocan quienes suponen que vamos a llevar a cabo un proceso de transición burocrática. Será un proceso de transición a fondo. Habrá auditoría absolutamente en todas las áreas y los responsables de la situación que vive Veracruz pagarán las consecuencias. Fueron implacables con los veracruzanos. La ley será implacable contra él, que quede perfectamente clara. Esta es la comunicación que dirijo al gobernador Flavino Ríos y a todo lo de la salud por conducto de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Es increíble, esto no puede ser. Realmente se requiere poca responsabilidad, como utilizar otra palabra, para llegar y decir, necesitamos 11 mil millones de pesos más, cuando a los ojos de todo México está expuesto que se robaron el dinero, que obliguen a sus cómplices a devolver dinero, y con eso se le pagan los ayuntamientos a la universidad, a los pensionados, a los netos, a todos. Eso es lo que tiene que ver. Gobernador, es el resultado de hace rato, el secretario de Finanzas admitió que los más de que hubieran de pesos que le deben a los alcaldes que están ahorita en protesta en el caso del gobierno, nos ocuparon para gastos por bien y para pagar pensiones. Esto es un delito, y si es así, ¿qué recesoría puede entender ya una vez que lo está admitiendo ante los medios? Vi la declaración y la declaración realmente es un hecho absolutamente increíble. El señor está reconociendo que su versión se dice, está reconociendo que los recursos que venían destinados, que venían etiquetados por el gobierno federal al pago de pensiones, al pago de la transferencia, perdón, para ayuntamientos, fueron vendidos. Y lo dice con toda despacidad, y no solo eso, reconoce con nuestra alegría que también estos recursos seguramente muchos se los llevan a la boda, así lo dicen en un video que está haciendo en las redes sociales. Es decir, es la concesión de haber participado en un delito. Y me llama mucho la atención, y vi exactamente dónde se hizo esta declaración, me llama mucho la atención que en pena crisis, cuando el Palacio de Gobierno está tomado desde hace 48 horas por presidentes municipales, que el gobernador siga vacacionando por el Estado y participando en un evento sustentuoso, en lugar de estar asumiendo su responsabilidad y resolviendo la crisis que vive en Veracruz. ¿Cómo es posible que ayer el gobernador del Estado, el gobernador interino, haya tomado un helicóptero del gobierno para ir a San Andrés Tuzza al informe de un diputado del alcance del PRI? ¿En qué le beneficia a los veracitanos que el gobernador publicó un helicóptero para ir a un informe de un diputado del PRI que votó a favor de todas las atrocidades que se cometieron en Veracruz? ¿Eso es el gobernador? ¿Presentarse el día de viernes a San Andrés? Hoy venía un evento sustentuoso a Veracruz, en lugar de estar asumiendo su responsabilidad en Jalapa. ¿Eso es lo que Veracruz ya no quiere? ¿Eso es lo que Veracruz decidió cambiar? Y eso es lo que vamos a cambiar. ¿En caso de que a los problemas actuales, ¿cuál es todo el que se ve en las cosas que no hay? ¿Usted no va a pagar deuda? Las tienen que pagar. Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, las únicas deudas que vamos a pagar son las que realmente los veracruzanos, por las cuales los veracruzanos hayan recibido algún buen beneficio. De ahí fuera no vamos a pagar absolutamente nada. Hay deudas que no son deudas. Hay deudas que son atractos y que pretendieron hacer un atraco transaccional, cambiando el destino del impuesto del 3% a la nómina, determinando si ese impuesto se destinará a pagar deudas, muchas de las cuales aquí en esta misma sala que estamos, no eran deudas. Muchísimas gracias, que tengan buenos minutos.